Ya está listo el pliego de peticiones por parte de trabajadores y sindicatos que se encuentran protestando y bloqueando el paso vehicular en el puente que comunica a Barranca Bermeja con el vecino municipio de Yondó, Antioquia. En un listado de 23 puntos piden a la estatal petrolera Ecopetrol volcar la mirada a la situación y atender el llamado de los manifestantes que desde hace dos días no permiten el paso vehicular. Entre las peticiones destacan contratar personal de la comunidad directamente en Ecopetrol para el relevo de las personas que se han jubilado, socializar con las comunidades cada contrato o proyecto antes de su adjudicación, después de adjudicado e entregar especificaciones técnicas a la comunidad. Así mismo que el servicio de casino sea prestado por restaurantes organizados del vecino municipio de Yondó, estas entre otras peticiones en las que también mencionan diferentes empresas contratistas que según los manifestantes estarían incumpliendo con procesos laborales y sociales propios de la industria.